Vamos a ver qué es lo que nos dijo Viri. Ah, espérate. Acerca de cambio en des tardes y su cambio de look. Mira, vamos a verlo. Zapata, bájale el clima, tiene frío Miguel. Cállate. Vamos a verlo. Ay, la incidida. Viri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntamelo todo, nuevo look. Oye, sí, ya era hora, porque no es bueno estancarnos en una sola imagen por tanto tiempo. Te cortaste el cabello, ¿no? Me lo corté, me lo puse unas mechas cobrisas y ya rejuvenecí todavía más. Pero pues si no eres vieja, Viri, estás bien jovencita. ¿Cómo que rejuveneciste? No, te digo, rejuvenecí todavía más. Ya tenía un año con mi cabello largo, con el mismo color, entonces llegó un punto en el que me aburrí un poquito y pues por obra de magia un amigo que es estilista me habló y me dice oye, te quiero hacer un cambio de look y me cayó increíble. Y aparte que hay también al puro centavo, ¿no? Con los cambios que ha habido, el de tardes, producción y todo lo demás, ¿no? Por supuesto, haz de cuenta que todo se acomodó, es lo que te digo. Y bueno, pues lo importante es que fluyan las cosas, que fluya la energía con cambios nuevos en el programa de look y vamos a ver los resultados, ya los estamos viendo. ¿Cómo te sientes ahora en esta nueva administración del programa de tardes, por así decirlo, administración? Increíble. Pelón Ramos sabe cómo trabajar con cada uno de los que formamos parte del programa. Pelón, hace que le foto. Te hace sentir especial, importante, sabe, sabe como por dónde darle con cada uno de nosotros y yo me siento muy cobijada con él, junto con Gil, con Izzy y ahí vamos ya, se ve reflejado el cambio. Cuéntame lo que al principio habían repelado por algunos cambios que había hecho. ¿Quién? Ustedes, con el Pelón. ¿Nosotros? Sí, que habían hecho como que berrinches, pues vieron, ah, no, ya, ya, estamos más tranquilos, ya vimos cómo va el asunto. Algunas personas, pero en lo personal yo no, al contrario, creo que fuimos muy beneficiados porque él tiene la experiencia de Acábatelo por tantos años, conoce la audiencia, sabe qué es lo que quiere la audiencia. Entonces, mira, yo desde que supe que era Pelón Ramos, mi sonrisa fue de extremo, extremo de mi cara. O sea, tú no fuiste de las que se quejó, sí hubo algunas inconformes. Sí, algunas personas, como que les temblaron ahí las patitas y no sabían qué iba a pasar, ¿verdad? Pero bueno, todos nos estamos adaptando de cambio. Miguelito, siempre haces un excelente trabajo, pero creo que lo de los chismes ya fue, mi rey. Lo tuyo, lo tuyo, y todos lo sabemos, es el baile. Yo creo que tú deberías ser parte del baile. Dame música, música de Miguel Díaz. Vamos, vamos. ¡Oh, dale, dale! Tiempo, 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 Miguelito. Tú eres un tipo jovial y moderno, por eso tenemos música buena para ti. ¡Dale reggaetón a Miguelito! Tienes tu novio y no lo respetas, cuenta mi número y mentira secreta, cuenta mi foto escondida en la cabeza. Él es Miguelito. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Ya están escribiendo en redes sociales, saludan las señoras del Club de Leones, saludos a las dos señoras que están bailando. ¡Cállate! Amigo, amigo, siempre que quieras venir aquí eres bienvenido. Ya haces juego con las chavas del ballet, ponte ahí, tú eres juez, tú eres juez. A ver, ahí está. Vamos ahora con la princesa.